Padre Arturo Pichardo Díaz, misionero del Sagrado Corazón de Jesús, nació un 26 de agosto en Santiago, ingresó al seminario en el año 1976 y fue ordenado sacerdote en el año 1989 en Santiago de los Caballeros. En el año 1995 se gradúa de licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, carrera que no ha ejercido mucho pero que ha servido mucho para orientar a los fieles y para servir a la congregación de los misioneros del Sagrado Corazón. Sus primeros años de ministerio fueron en Castilla de San Francisco de Macorís. En el año 1995 fue nombrado párroco en la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón de los Prados, Distrito Nacional. De ahí fue a varios pueblos como párroco y actualmente es párroco en la parroquia Divino Niño de Jesús de las Praderas. Nuestro saludo, Padre Arturo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por apoyarnos y por dejarnos participar de esta oportunidad donde vamos a hablar de Semana Santa. Vamos a hablar del significado de la Semana Santa, lo que realmente se recoge dentro de este periodo y lo que son sus actividades porque hay una generación que se está formando con las vacaciones de Semana Santa. Y a muchos de ellos hay que irles recordando cuál es la motivación real de este periodo en el calendario nuestro. Sí, sí. Hace falta refrescar la memoria. Las personas mayores siguen dando el mismo significado. La gente humilde, el católico, vamos a llamarle tradicional de aquí, que permanece en la vivencia de su fe, le sigue dando el sentido bueno de siempre. Pero hoy día, como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, estamos en la época del relativismo. Entonces eso tiene que ver fácilmente con lo que está ocurriendo. Así es. O sea, nosotros lo que vamos en comunidad y asistimos a las parroquias, nos es fácil mantener todavía el conocimiento. Pero esta misma situación de las redes sociales y la poca, el poco tiempo que se está dejando también para espacios comunes, yo creo que hay que irlos reforzando. Y parte del consumismo, tiene que ver mucho con esto, porque yo he visto ya mucho desde hace ya unas semanas, los anuncios de Semana Santa, las ventas de los trajes baños y de toda la cosa. Incitando a la gente que se pongan en eso. Sí, eso, por eso le digo lo de las vacaciones de Semana Santa, porque ya hay gente que piensa en este período simplemente en hacia dónde va a vacacionar. O sea, vamos a celebrar nuestras vacaciones. No, independientemente de que se haga, porque se puede aprovechar ese período y realizar algunas actividades sociales y también que se realicen en familia y no habría ningún inconveniente. Ahora, lo que sí queremos es que permanezca el sentido de la tradición. ¿Qué se celebra en Semana Santa? Bueno, en Semana Santa, especialmente el trío pascual, que es como el fuerte, el plato fuerte de la Semana Santa, celebramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la clave, que es el misterio clave de nuestra salvación, nuestra redención. Cuando uno habla del Domingo de Ramos, el significado de ese domingo. El Domingo de Ramos ocurrió la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. O sea que eso fue el Domingo, justamente la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. El Domingo previo a su muerte. Sí, exactamente. Él hace su entrada triunfal en Jerusalén, es aclamado allí y acogido como rey, con cánticos, con ramos, con salmos, la multitud, una algarabía extraordinaria, montado en un burrito. Pero ¿qué rey? Montado en un burro. Un animal, un animal signo del pobre, del trabajo. Del que no tiene poder, no solamente que es pobre, sino que no tiene poder, porque el caballo era mucho más signo de poder que el burro. Pero Jesús no tomó un caballo, tomó un burro. El viernes dolores. Aunque nos anteponemos ahí. El viernes antes al Domingo de Ramos. Ajá. Pero ese viernes, ¿por qué viernes de dolores? Precisamente es como la meditación de los dolores que el Señor pasó, todavía no lo había pasado, obviamente. O sea, pero los dolores que el Señor sufrió, desde su arresto, los interrogatorios, la flagelación, la corona de espinas, porque es el día crucis, realmente, el que se celebra. El día crucis es esa oración que nos ayuda a meditar sobre estos misterios de la muerte del Señor. Ok. Entonces, ya luego, previo, viene la semana en sí. Ahí empezamos el jueves santo. El trido pascual. Entonces, bueno, lunes santo, martes santo, miércoles santo. En la iglesia se celebran distintas actividades. Por ejemplo, nosotros aquí, en Divino Niño, el lunes vamos a tener un taller para explicar el trido pascual. Para que la gente vaya al trido pascual con más conciencia de qué es lo que estamos celebrando. Eso es el lunes o la noche. El martes vamos a tener una celebración con los niños. Porque los niños es una cultura que hay que irla inculcando también, desarrollando. Fomentándola. Sí. Vamos a tener como, le llamamos la semana santo infantil. Es como la formación, la instrucción a los niños de qué es lo que vamos a celebrar y por qué. Y entonces, ya el miércoles no tenemos ninguna actividad. Y el jueves, entonces que comienza con la misa de la última cena. Él comienza... El trido lo constituye propiamente el viernes santo, el sábado santo y el domingo. Pero como que se retrotrae al jueves en la noche, donde el Señor celebró la última cena con los discípulos. Le lavó los pies, señalizando lo que tiene que ser el servicio del discípulo. Que ese es el lavado de los pies. El lavado de los pies. Y entonces después la última cena. Con el lavado de los pies, él lo que hace es un acto de entrega y de... y de... y de... a una comunidad de servicio. De humildad. Sí. También porque el maestro, Pedro no lo entendió lo primero. Tú lavame los pies a mí. Que soy... Tú que eres el maestro y yo que soy uno más. Un discípulo. Entonces, el Señor quiere simbolizar que eso que él hace, tenían que hacerlo ellos y tenemos que hacerlo nosotros. El servicio y la comunidad, al pobre, uno con otro, entre los hermanos. Eso es fundamental. Luego el viernes ya... Entonces, en la noche, una práctica que hacemos, en la noche del jueves santo, es la adoración al Santísimo. Después de la misa, la adoración al Santísimo. ¿Qué iba a hacer hasta la media noche? Hay parroquias que hasta amanecen en la adoración. Y el viernes, pues, es la pasión. El Señor que ya fue arrestado el jueves santo en la noche, después de la última cena, en el jueves de los olivos. Entonces, pues tiene toda esa noche, un trasnoche, vamos a decir, no duerme. Ya pasó la noche, una mala noche de persecución, de maltrato, de... Y después el viernes, todo el día, hasta en la tarde, a las tres de la tarde, o antes de las tres, a las tres, se dice que fue la muerte. Pero ya de unas tres horas, murió el Señor en la cruz. Sí, porque una muerte también como bastante difícil. Así solamente morían los criminales, los criminales, los que eran revoltosos contra el Imperio Romano, sobre todo. Y Jesús no era ningún guerriller, ningún revolucionario de esa naturaleza. No existían armas, o sea, él no tenía dentro de su... Compartir, no existían armas, ni esa práctica de eliminar a nadie. Violencia, nada de violencia, todo lo contrario de lo que ocurre hoy. La violencia es uno de los males que está afectando a este país y al mundo. En todos los niveles, ante la calle. Y no es un tema de fe, el padre. La violencia que hay, no es un problema de fe. La violencia es todo lo contrario a la paz, y la paz es lo que es de Dios. La paz es un nuevo valor del reino. Pero yo siento que nuestro país mantiene y profesa mucha fe. Sí, sí. Nuestro país aún... O sea, la ciudadanía, los dominicanos en sentido general, independientemente de que con muchas acciones se les olvida esa parte. Pero siento que nosotros expresamos y tenemos muchas formas y conductas de fe. Somos un pueblo mayoritariamente todavía, gracias a Dios, católico. Muchas veces, aunque asistimos a la iglesia, pensamos que al salir de ahí ya se nos olvidó, ya cumplimos. Sí. Y no nos podemos limitar. Y no debe limitarse. No nos podemos limitar a los actos piadosos. O sea que, incluso, cuando termina la misa, le decimos al sacerdote, pueden ir en paz a la asamblea. ¿Qué significa? Ir en paz a vivir, a poner en práctica lo que hemos celebrado hoy. Sí. En el caso del tema que sea, ayer, por ejemplo, el perdón, la misericordia. Me llaman sin paz a poner en práctica, como Jesús, o la mujer pecadora, el perdón, la misericordia. Un tema un tanto difícil para la iglesia llevarlo, porque en su esencia, la iglesia, la mujer, no tiene tanta participación de mando. Sin embargo, ese es un reto que yo creo que se tiene en un futuro inmediato. Y son mayoría de la iglesia. Y la participación siempre de la mujer en la iglesia ha sido destacada, mucho más que la del hombre. En la iglesia y en los hogares, porque todo viene de la familia también. Sí. Es la mujer la que llama a los muchachos, generalmente. Hay hombres que lo hacen, pero, muchachos, a rezar el rosario, a leer la palabra. Sí, son conductas más de la madre. Sí. Y acciones de la madre. Sí, sí. Pero realmente nosotros entendemos que se seguirán tocando esas, y más si ya tiene la base, el conocimiento, de que hay que ir revisando, porque somos ciudadanos y en el mundo los cambios se van aceptando. La iglesia ha cambiado mucho, se ha ido transformando, que eso también hay que reconocerlo. Pero realmente ahora en esta Semana Santa, entonces, luego viene el Viernes Santo. El Viernes Santo aquí vamos a tener, primero un Viacrucis aquí en el parque. Un Viacrucis. Terminado el Viacrucis, entonces venimos a lo que se llama el, no es una misa, que todavía hay gente que se equivoca y dice la misa del Viernes Santo. El único día del año que no se celebra misa es el Viernes Santo. Es el oficio del Viernes Santo. La liturgia propia, especial del Viernes Santo, que tiene todas sus características propias. Ok, ¿y el sábado? El sábado, bueno, el sábado santo es el único día que el Señor permaneció muerto. Entre el Viernes Santo y el domingo de resurrección, el sábado santo es el único día que el Señor permaneció en el sepulcro. Entonces es un día de silencio, lo contrario de lo que decía Morita, porque se hace mucho ruido en Semana Santa aquí. No solamente que la gente se va de parranda, sino mucho ruido. Entonces es un día de silencio. Por eso normalmente, inclusive, la música no se coloca en la radio. Música sacra es lo que se llama el sábado santo. Antes se usaba música sacra, ya ni siquiera eso. Entonces el sábado es un día de poca actividad. Entonces solamente hasta la noche. Nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, la vigilia para acabar a las 8 de la noche. No se hace tan tarde, porque ahora con la inseguridad, los problemas que hay en la calle. Pero anteriormente se realizaban tarde. Antes se hacían, sí. Pero ahora, evitando que la gente tenga problemas en la calle, uno celebra más temprano para que puedan ya la gente irse a su casa y no tener peligro de que sea asaltado o esas cosas que ocurren. Y entonces luego viene el domingo de resurrección. El domingo de resurrección es el domingo del gozo, del triunfo, de la vida sobre la muerte. Y la gran esperanza nuestra, porque nosotros creemos, como lo dice la palabra, que nosotros le resucitaremos también con él. Dice San Pablo, si morimos con él, le resucitamos con él. Entonces, celebramos el triunfo. Jesús se resucitó y nosotros como que estamos celebrando de manera anticipada lo que viene siendo como nuestra vocación. Nuestra vocación es que somos llamados a estar en el cielo, en donde está Jesús. Pero para eso hay que pasar por esta vida, hay que pasar por la muerte, como él. Y entonces hay que seguirlo a él y morir con él, como dice Pablo, para entonces celebrar el triunfo de la vida sobre la muerte. Toda una actividad, durante todo el domingo se celebra en cada una de las misas que se ofician, ¿verdad? Vamos a tener, como siempre, las tres misas del domingo aquí en la parroquia de Vino Niño y todas las parroquias. Se celebra precisamente, es el tercer día del triduo. Como decía ahorita, a veces la gente se confunde. Viene el sábado santo, que se llena la iglesia, que no cabe. Entonces el domingo se ve menos gente, pero ese es el día clave. Estamos celebrando la resurrección, desde el sábado de la noche, pero también el domingo. Volviendo atrás, con lo del sábado, es una liturgia muy especial. Se llama la vigilia pascual. Y le llamaba San Agustín, la madre de todas las vigilias. Y ahí, en esa vigilia, se celebra el fuego, el agua, el bautismo. Aquí tenemos, en el parroquia de Vino Niño, tenemos el bautismo de cuatro jóvenes, el sábado santo, en esa celebración. Y los ya bautizados, entonces renovamos nuestro bautismo en esa liturgia, que es muy importante también. Un momento apropiado. Así es. Bueno, nosotros vamos ahora, pero vamos a desmontarnos para entrar a la parroquia y ver las áreas en las que realmente se va oficiando la misa, pero también donde se va interactuando con cada uno de nosotros y el por qué se va haciendo cada actividad dentro de ellas. Muy bien. Así que, Padre Arturo, vamos. Gracias. Al regreso de ser un instrumento de muerte de criminales, Jesús lo convierte, la cruz, en un instrumento de vida. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol. Aquí estamos, ya llegando a la parroquia Divino Niño y realmente que va a ser el punto central de todas las actividades en esta Semana Santa. Exactamente, sí. Aquí en esta parroquia, por lo menos, porque cada parroquia lo hace, pero nosotros tenemos nuestro propio programa. Entonces, en el camino conversábamos que lo más importante es la celebración del Tríduo Pascual. El Tríduo Pascual, el Jueves Santo. Vamos ahorita a ir a la Capilla del Santísimo para hablar un poquito de lo que es, lo que se hace el Jueves Santo. El Vienes Santo es el Vía Cruces, después el oficio del Vienes Santo, con la adoración de la Cruz, que el Vienes Santo dentro de esta liturgia se hace la adoración de la Cruz. Precisamente como antes, es muy importante distinguir eso, porque la Cruz era un signo de maldición, porque ahí morían los criminales. O sea, que el que le da un nuevo sentido a la Cruz es Jesús, que le da un valor redentor. De ser un instrumento de muerte de criminales, Jesús lo convierte, la Cruz, en un instrumento de vida, de salvación. La Semana Santa comienza propiamente el Domingo de Ramos. Nosotros vamos a celebrarlo aquí en el Divino Niño, haciendo la procesión de los Ramos. Vamos a bendecir los Ramos allá, en la Plaza Robiza se llama, y vamos a hacer la procesión con burro y todo. Yo voy a venir montado en el burro, y la gente con los Ramos, y cantando, y haremos la entrada aquí, simbolizando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Se va a redituar ese momento. Sí, fue un acto de fe, o sea, es como sintonizando con lo que el Señor estaba viviendo, y el pueblo en ese momento. Ahí comienza la liturgia del fuego. Ahí se enciende el fuego, se bendice el fuego, encendemos el Sirio Pascual, que va a representar a Cristo resucitado, el Sirio Pascual. Hacemos la procesión de entrada a la iglesia con el Sirio. Mientras eso ocurre, las luces de la iglesia están apagadas, y la asamblea entera está allá. Entonces entramos con el Sirio, y entonces, en el camino, vamos cantando, y al llegar, entonces, ahí se hace la liturgia de la luz. La segunda parte de la liturgia de la luz, que ya con la participación del pueblo, donde cada persona trae su vela o su velón para encenderlo del Sirio Pascual. Representando que uno quiere ser luz, como esa luz que está ahí, que representa a Cristo, la del Sirio Pascual. Y entonces, pues hacemos la entrada solemne, como les decía, hasta el fondo. La asamblea está, la iglesia está, aquí se llena la iglesia full. Y dentro de esa misa, tienen varias partes. La primera es la liturgia del fuego, como ya dijimos. Luego viene la liturgia de la palabra. Hacemos un recorrido por la historia de la salvación, desde el génesis de la creación, y la liberación, los profetas, y el Nuevo Testamento, hasta llegar al Evangelio de la Resurrección, y bueno, la liturgia, la liturgia de la palabra. Después de la liturgia de la palabra, eso se desarrolla todo aquí, en esta parte, aquí adelante, la de la luz, y aquí la liturgia de la palabra, en el ambón, se llama ahí, ambón, o atril, o cualquiera de los nombres se puede usar. Después, vamos a pasar a lo que se llama la liturgia bautismal. Entonces, que es la bendición del agua, del agua bautismal, y el agua que traen los fieles. El sábado santo, todos los fieles pueden traer su botella de agua, para bendecirla. La propia comunidad trae su agua. Y esa agua, se bendice, la llevan a su casa, y la utilizan para bendecir, para lo que ellos quieran. Esa es el agua bendita. El agua bendita, que es el día, prácticamente, fundamental, en que se bendice el agua. Así, en ningún momento del año. En ningún otro momento del año se realiza. No se debe de hacer eso, porque es el día de la liturgia del agua, dentro de la vigilia pascual. Y ese es el agua, entonces, que se utiliza durante todo el año, en aquellos que lo hacen en sus casas. Ah, la persona. Cuando se dan a las personas, o cuando también lo hacen con los niños. Bueno, esa noche hay bautizos también, eso ya se lo hacemos allá. En la pila bautismal es allá, ahí se bautiza a los niños. Pero ahí, como la liturgia contempla, durante el año, el bautismo de niños. Entonces, cada bautizo de niños, bendecimos el agua. Pero eso es para ese bautizo. O sea que, el sábado santo, es para esa noche y para la gente llevarla. Pero durante el resto del año, bendecimos el agua, que es durante el bautismo, ahí. Esa es la pila bautismal, se llama. Renovamos el bautismo después de la asamblea, de todos los presentes. Es como la renovación de la fe. Sí, sí, y del compromiso bautismal. Y asperjamos con agua toda la asamblea, con el agua que se bendijo. Echamos agua sobre la asamblea, precisamente simbolizando el bautismo, de que estamos renovando. Luego viene la liturgia eucarística, que ya es cuando ya pasamos al altar. Esa es la liturgia eucarística. Que es la última parte de esa liturgia del sábado santo. Cuando usted habla del bautismo, la costumbre nuestra, la cultura, ha sido siempre bautizar a los niños pequeñitos. Sí. Y luego se ha entrado en algunas contradicciones en ese sentido, de que no es una voluntad del niño. Aunque hay muchas cosas, hay muchas cosas que los niños y nosotros como sociedad vamos realizando, producto de la cultura, de las costumbres, más bien. O sea que, así como se le enseña a otras cosas, pues esa es la manera de irle enseñando el camino hacia la fe de la iglesia. Es correcto. La iglesia siempre ha enseñado, la iglesia católica, el bautismo de los niños. Que se debe de bautizar a los niños para educarlos en la fe desde pequeño. Y entonces que vayan recibiendo los demás sacramentos de iniciación. Bautismo, comunión, confirmación. Y esta parroquia se ha destacado por eso, por la forma como siempre se han atraído a los niños y como participan los niños en la misa. Aquí tenemos muchas catequesis. Porque con usted ha seguido esa misma conducta que inició el padre Lucas. Sí. El padre Lucas era una maravilla uno verlo con todos los niños alrededor y de la manera que se comportaba. Sí, 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 eso hay que hacerlo. Entonces decía que algunas personas llegan a jóvenes y hasta adultos, porque entonces no los bautizaron pequeños por distintas razones. Y a veces por razones que no son válidas, que eso es lo que no es bueno. Porque el padrino está afuera y nunca vino, se pasó y el muchacho creció. Pero ya cuando son adolescentes o jóvenes o adultos, ellos deben de pedir el bautismo, no los padres ya. Son ellos, pero ellos tienen que entrar en un proceso de preparación, de catequesis, de evangelización, de conversión, para que se bauticen ellos. Padre, y aquí dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, tenemos diversos lugares especiales. Que nos ayudan a la convivencia y al desempeño de cada uno de esos santos de fe. ¿Podemos conocer algunos de ellos? Bueno, aquí tenemos atrás, tenemos el confesionario. El confesionario, especialmente ahora en la cuaresma y Semana Santa propiamente, es un lugar que se recomienda visitar a los católicos. El lugar del encuentro, de la reconciliación, del perdón, pero del perdón sacramental. Porque uno puede, el perdón pues se vive de muchas maneras, personal, con otras personas si uno tiene alguna diferencia. Pero el perdón sacramental, entonces aquí, yo generalmente, durante la semana confieso en mi oficina aquí, por las tardes. Pero en los fines de semana, en los días de fiesta, confieso aquí. Ahí me siento media hora, antes de la misa, generalmente, a confesar. Este confesionario, bastante moderno, que lo hicimos hace poco. Fíjense lo que dice ahí. Fíjense lo que dice ahí. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Eso está en el Evangelio de San Juan. Y se les retienen al que no, al que no se arrepiente, al que no lo busca, el perdón. Después, aquí hasta las puertas de la iglesia, tiene su significado. Esta es la puerta del perdón. La puerta, la mayoría de las personas aquí, entra por esa puerta. Porque el parqueo está ahí. El parqueo principal. El parqueo principal está ahí. Entonces, entran por esa puerta. Esta es la puerta del perdón. Aquella otra puerta, que vamos a ver en un momento, se llama la puerta de la adoración. Porque ahí está la capilla del Santísimo. Bueno, aquí tenemos el Divino Niño. El nombre de esta parroquia es el Divino Niño. El Divino Niño es una devoción muy especial aquí en el país ya. Esta fue la segunda parroquia que se fundó en este país. Porque en Santiago ya existía una. Yo fui el primer fundador, el primer párroco de esta parroquia. Entonces, ese fue el nombre. Esta devoción viene de Colombia. Pero aquí hay muchas devociones. Aquí viene gente de muchos pueblos. Incluso los domingos aquí vienen. Y vienen a presentar a los niños. Y los viste en ese color, con fe. Aquí dio una señora un testimonio, que es importante destacarlo y darlo a conocer. Viene una señora a decir, con su niño, enfermo de cáncer. Y lo presentó al Divino Niño. Y lloró con fe. Y escuchó la misa y todo. Y ella vino un domingo después a decir que su niño, de un año y medio, cuando le detectaron un cáncer en un brazo, un bracito. Y el niño, cuando ella vino a dar el testimonio, estaba sano. Y eso, el Divino Niño, es una vocación importante, o sea, una devoción especial. Claro, el niño creció. Y ese es el que celebramos ahora, en Semana Santa, el Tito Pascual, su muerte y su resurrección. Pero aún, esa devoción es muy importante para la gente. De verdad que esa fe se va siempre fomentando, se va profundizando en el conocimiento y en las oportunidades que la gente tiene. Porque siempre se ha dicho que pidan las cosas con fe. San Pablo dice, pidan con la convicción de que ya lo tienen, eso que piden y lo obtendrán. Algunas veces uno de los planes tiene que envolverlos de esa manera, para verlos realizar. Cualquier plan de vida que uno tenga. Y ser perseverantes, porque no necesariamente lo que uno pide lo va a conseguir de una vez. Si todos pedimos al mismo tiempo también, algunos se deben de escapar. Sí, sí. Bueno, hay una puerta más, que fíjense como les dije, dos puertas más. Las puertas, cada una tiene su nombre. Esta puerta se llama Renacer. Por ahí tiene acceso la oficina, la parroquial, la sacristía. Esa puerta se llama Renacer. Porque somos llamados a renacer precisamente a través de la conversión permanente. Y la última puerta es la del encuentro. Se llama puerta del encuentro, esa. ¿Qué quiere significar eso? Como que es el lugar donde nos encontramos todos los hijos de Dios. Para celebrar la fiesta, para celebrar la fe, con alegría. La verdad que nosotros vamos a darle las gracias a usted, Padre, porque nos haya ilustrado y nos haya dado esta oportunidad de nosotros decir qué es el significado de Semana Santa. El derecho a la religión es un derecho universal, es un derecho permitido, pero nosotros todos nos abocamos y confluimos hacia un solo objetivo, que es hacia Dios. Hay un solo Dios, aunque haya múltiples formas de expresiones. Pero realmente nosotros que hemos sido formados en la Iglesia Católica y bajo el Nuevo Testamento. Exacto. Entonces, creo que tenemos también que definir y dejar bien sustentado lo que significa cada uno de los días de Semana Santa. Porque no queremos que se siga solo con la información y expresión de las vacaciones de Semana Santa. Yo creo que la gente puede combinar las dos cosas, pero si se van a otro lugar, que no sea en la ciudad, que en todas partes se celebra. Aunque sea una capillita de un campo, hay celebración. Y en los pueblos, yo creo que la gente puede combinar las dos cosas. El que quiera irse, pero que se vaya de una manera moderada. Y aunque lo haga y aproveche el periodo, porque también hay que entender mucha gente que necesita el descanso, o es la oportunidad que tiene para trasladarse a un destino diferente, pero que tenga el concepto bien claro de qué es lo que significa la Semana Santa. Exactamente. Y aunque lo haga como uno dice, muchas personas no tienen la oportunidad de venir hasta la capilla, no tienen la oportunidad de venir hasta la iglesia, pero hacen sus rezos, o sea, hablan con Dios. Cuando usted está en la casa, que se levanta o al acostarse, cuando usted tiene esa oportunidad de leer la Biblia, o de hablar directamente con Dios, no necesariamente tiene que estar frente al Padre, ni tiene que estar en el lugar elegido. Así también se puede hacerlo de Semana Santa. De hecho, mucha gente hace turismo de montaña y eso. La creación es un lugar interesante de estar en contacto con la creación. El Papa Francisco ha escrito toda una exhortación apostólica sobre eso, sobre la creación. Y yo creo que lo que es eso, pero exhortamos a la gente a que celebre su fe, todo el que es creyente, y el que se sienta llamado a hacerlo, que se integre, que participe, que trate de vivir y meditar estos misterios. Que finalmente es lo que nos queda, la vivencia de la fe, porque con eso que nos vamos a este mundo, si uno la vivió. Si uno la vivió. Bueno, no, de verdad, gracias Padre Arturo. En otra oportunidad, yo me atrevo a comprometerlo, a venir y conversar con usted, respecto a lo que son sus canciones, a lo que es la forma que usted ha creado de hablar y de expresar, a través de las canciones, de evangelizar, a través de las canciones, y que realmente a todos nos place mucho y nos gusta cuando usted lo hace. Ponemos a la gente a cantar también aquí. Sí. Con canciones nuevas que nadie las sabe. Y la gente resulta cantando. Sí, y termina evangelizando de esa manera, una manera que nos involucra a todos. Así es. Bueno, gracias también por invitarme. Ustedes también, asusten aquí. Está bien. Que lo bendiga. Vamos. También a ustedes. Amén. Vamos, pero vamos a seguir en este espacio, conociendo el desarrollo de esta Semana Santa dos lindísimas. Gracias. Gracias por ver el video.